Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, familiares, colegas, fans sobre todo. Pues bueno, soy su amigo y servidor Gerardo Paz, cantante de la cumbia romántica. Y pues bueno, este 2022 cumplimos muchas metas, muchos sueños, muchas experiencias, pasamos y compartimos con todos ustedes. Ustedes fueron parte de este gran sueño. Queremos invitarles a que vean un poquito de lo que fue este 2022. En este 2022 iniciamos un proyecto, un sueño, un objetivo. Al final del día arrancamos con miedos, con muchos temores, con muchas presiones, con muchos temores al saber qué iba a pasar. Es una experiencia en la cual hemos vivido tanto risas, tristezas, emociones, en el cual se fueron uniendo cada una de esas piezas importantes y claves. Todo inició con miedo al saber cómo nos va a recibir la gente, cómo nos iba a responder la gente, qué íbamos a interpretar. Porque a pesar de que teníamos ya éxitos colocados con otras agrupaciones, pues bueno, siempre el enfrentarte ya tú solo con tus músicos, pues fue una etapa difícil y con miedo. Sobre todo da el primer paso. Saluden, chavos. Saluden, chicos. Profe. Perdidos, andamos, perdidos, perdidos. Andamos, perdidos. Perdidos, perdidos. Aquí el líder de la agrupación. ¿Cómo vamos? Perdidos, perdidos y sin frenos. No solo es Gerardo Paz y la cumbia romántica detrás de este gran proyecto. Hay grandes músicos, hay grandes personas que hacen posible que este proyecto vaya creciendo día con día. Y agradecemos a nuestra familia, agradecemos a nuestros fans, agradecemos a toda la gente que ha estado atrás de nosotros, que han sido muchos. No quisiera decir nombres porque a lo mejor podría yo olvidar a muchas personas que nos han apoyado. Porque todo esto siempre ha sido una familia. Al inicio se fueron integrando piezas, tanto músicos, tanto staff, gente de producción, que bueno, fueron poniendo un poco de su grano de arena, un poco de sus experiencias vividas con otras agrupaciones y llegaron aquí a que fuéramos puliendo todos juntos como una familia, pues este gran proyecto que hoy se llama Gerardo Paz y la cumbia romántica. Tenemos detalles, aún seguimos tropezando, aún seguimos viviendo experiencias que nos han hecho hasta llorar. Pero bueno, al final del día creo que vamos por un buen camino y esperemos que en este 2023 pues arranquemos con el pie derecho. Siempre encomendándonos a Dios y siempre saliendo con toda la actitud. Surge siempre incertidumbre. Incertidumbre porque bueno, en cada presentación, lugar, municipio, estado, ciudad que nos presentamos, pues bueno, hay diferentes gustos, costumbres, tiempos, generaciones. Entonces existe ese nervio de saber cómo nos va a recibir la gente, cómo nos va a recibir el público. Pero la mayor satisfacción es bajar y recibir esos aplausos. Es bajar del escenario y se acercar a nosotros a que les demos un autógrafo, tomarse una foto. Ese es el mayor regalo de cada uno de los integrantes de la cumbia romántica. Y su cumbia romántica. Queremos invitarte este... Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Gerardo Paz. Y su cumbia romántica. Queremos invitarte... Este... Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Gerardo Paz. Y su cumbia romántica. Queremos invitarte... Algo que siempre tenemos como grupo y como familia, porque es algo que siempre llamamos familia, es que iniciamos con una porra, una porra que a la fecha, al día de hoy, pues bueno, vamos ideando e innovando evento tras evento. Pero siempre con esa garra y con esa actitud de salir adelante y de estar todo en el escenario. Créanme que a veces es difícil como líder, a veces es difícil como dueño de una agrupación ponerse en la cabeza y dirigir a todos, porque todos somos un equipo y todos piensan diferente. Y no quiero pasar de desapercibido a alguien importante en la carrera de la cumbia romántica. Y es a nuestras familias, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestras parejas, que siempre están apoyándonos. Están apoyándonos atrás, atrás del escenario muchas de las ocasiones, o desde casa. Con sus bendiciones y oraciones. Pero siempre apoyando la trayectoria de un servidor y amigo y la cumbia romántica. Que este año 2023 esté lleno de salud, amor y prosperidad. A nombre de la empresa Gerardo Paz y su cumbia romántica, te deseamos feliz año.